hola chicos cómo andan todo bien bueno vengo a pasarles el videíto técnico si pueden practiquen luego así llegan de mejor manera la clase del miércoles con jose recuerden de cada una de las combinaciones de ejercicios tienen que hacer 30 repeticiones de cada uno y si pueden hagan dos o tres series de cada uno de esos ejercicios bueno miren el videíto y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.